Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ascope realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento en el Complejo Deportivo El Progreso de Ascope, luego de permanecer abandonado durante meses. Habíamos informado en anteriores ocasiones que este complejo se encontraba totalmente abandonado. Hoy vemos la acción por parte del Gobierno Municipal, donde podemos observar que los trabajadores vienen realizando el respectivo mantenimiento. En este caso, la limpieza de este Complejo Deportivo. Es lo que nosotros estamos llevándoles a ustedes la información, dado que este complejo, reiteramos en notas anteriores, estaba totalmente abandonado, pero hoy podemos observar que se ha puesto el trabajo municipal en cada uno de los rincones de este Complejo Deportivo. Ejemplo, en esta loza deportiva ya ha sido de esta manera cortada la grama que crecía y por ende se está brindando el mantenimiento respectivo a este Complejo Deportivo, el Progreso de la Ciudad de Ascope. Entonces, acercamos más a los pinos, que algunos de ellos se están secando, como podemos observar, pero ya los trabajos se están realizando de limpieza. Suponemos que, dado esto, se tiene que realizar lo que viene a ser el regado respectivo de estas hermosas plantas que fueron sembradas en el gobierno municipal anterior para poder brindar lo que viene a ser la belleza en las áreas verdes de este Complejo Deportivo. Ojalá se pueda recuperar estos pinos que lucen secos, pero tenemos ya la presencia del trabajo que se viene realizando y esperemos que se pueda conseguir recuperando este Complejo Deportivo, el Progreso de la Ciudad de Ascope. Si bien es cierto, este Complejo Deportivo, el Progreso, es utilizado, como podemos ver nosotros a través de las imágenes, por niños, niñas que vienen a realizar sus actividades deportivas. Por ende, es importante continuar con el debido mantenimiento, la debida limpieza en este Complejo Deportivo y esperamos, valgan verdades, que se continúe con este mantenimiento del Complejo Deportivo. Esperamos que las autoridades realicen un trabajo permanente en este Complejo y también en otros lugares y espacios públicos que necesitan el interés de las autoridades municipales.